Y en el Girón Los Granitos en San Juan del Urigancho, delincuentes robaron las autopartes de un vehículo en menos de cuatro minutos. En el mismo lugar, un ladrón usando la camiseta de la selección asaltó a una mujer. Girón Los Granitos en San Juan del Urigancho. Uno de los ladrones se acerca al automóvil, levanta cuidadosamente el cobertor y abre el capó del vehículo. En menos de cuatro minutos, retira la computadora y la batería. Su cómplice ayuda en concretar el robo. Finalmente, ambos desaparecen. Parece que tuvieran un aparato para desbloquear la alarma, para bloquear la alarma, qué sé yo, y levantan con qué facilidad el capó y en menos de, qué sé yo, cinco minutos, ocho minutos, se llevan la computadora del carro, la batería y los sensores. Como usted ve, ahorita no pasa ningún serenazgo, no pasa ni la policía, y en ese momentito están rondando los rateros, pueden ver, y ven una persona que está pasando y le roban, ¿no? Como se vio en el video, que la señorita o la señora le roban, ¿no? Si no tenemos cámaras, al menos se puede ver qué es lo que están haciendo. El incremento de asaltos en la urbanización Las Flores en San Juan del Urigancho se ha convertido en su principal preocupación, aseguran los vecinos, especialmente por las noches. La mayoría de viviendas y negocios en sus calles tienen rejas como medida de seguridad, además de haber instalado cámaras de vigilancia. A partir de las ocho de la noche no se puede salir al parque, te roban, te arranchan, acá con moto, pésimo, muy pésimo. Esa es la modalidad más común, el arrebato. El arrebato, el arrebato. Con armas, con armas, roban con armas, siempre vienen con armas a todos, ahí de todos los pobres. ¿Vienen en moto, en auto? En moto y en auto nuevos todavía. A mis hermanas salieron ahí, saliendo ahí en la esquina en auto, les robaron. No vienen en moto, en auto, la seguridad está pésima. ¿Y armados? Sí, todos vienen armados, más que todo las motos, motos es más común. Piden a policías y serenos patrullar más sus calles, no descartan formar. ¡Gracias!